hola amigos muy buenas bienvenidos a otro nuevo vídeo hoy tengo un vídeo especial porque respondo a una petición de un suscriptor que se llama certeruz que plantea lo siguiente me gustaría que explicaras el planteamiento de configuración lineal al formarnos impresiones bueno esto viene por el vídeo que teníamos del modelo de los rasgos centrales de ash y esto que está preguntando nuestro compañero es acerca de los modelos que se conocen como mecanicistas de álgebra cognitiva es decir vamos a ver que cada rasgo cumple una función y aporta como si fuera un átomo para la configuración global de la persona tenemos como pequeños componentes por así decirlo que contribuyen a la impresión global entonces para explicar este tipo de modelos se han planteado tres que van de lo más sencillo y digamos global a lo más complejo y contextual vale tenemos el modelo de la suma que es el más sencillo que es decir cada rasgo tiene asociada una puntuación para la persona perceptora de la impresión y lo que tenemos que ver es saber cuánto de importante es ese rasgo para la persona y sumar los rasgos lo veremos ahora en la pantalla que os he hecho una pizarra por otro lado tenemos el modelo de la media que decir bueno este modelo ya es de anderson y lo que plantea es que en ocasiones a lo mejor no nos interesa mostrar todos los rasgos a los demás porque hay rasgos que aportan muy poquito que no son muy importantes y que lo que hacen es bajar digamos la puntuación general de la persona ahora lo veremos en la pizarra también con un ejemplo por otro lado tenemos el modelo de la media ponderada que lo que va a plantear es que en función del contexto en el que estemos algunos rasgos tienen más importancia que otros y entonces se multiplican esos valores o esa puntuación que la persona otorga pero creo que esto se entiende bastante mejor si nos vamos a nuestra pizarra y tenemos aquí a un señor que vamos a analizar vamos a analizar y vamos a nos va a servir de ejemplo para bueno pues llevar a cabo la exposición vamos a llamarle pedro y vamos a ver que pedro vamos a poner aquí los varios modelos el de la suma el de la media y el de la media ponderada lo vamos a separar las tablas si no tengo regla pero bueno queda un poquito nos sirve y vamos a poner los rasgos que puede tener pedro vamos a ver que es simpático vamos a ver que es trabajador honesto leal aburrido y con esto nos vale para evaluar cualquier tipo de objeto cualquier tipo de persona tenemos escalas en este caso la que propone en el libro de hoggy bowen que os dejo una imagen por aquí para que sepáis cuál es por si lo queréis ojear pone que va de menos tres a más tres que esto sería una escala likert que tendría pues para evaluar diversas intensidades entonces en función de la importancia que le otorgue la persona al rasgo pues vamos a ver que tiene un efecto u otro entonces simpático pedro sí es simpático y para la persona que percibe la impresión es bastante muy importante tiene un más tres que sea trabajador bueno venga si pedro es más o menos trabajador vamos a ponerle un más dos que sea honesto bueno pues es bastante importante también que sea leal vamos a ponerle un uno y que sea aburrido le quita un punto vale entonces cuál sería la impresión general para nosotros que estamos analizando a pedro simpático nos genera buena impresión que sea trabajador también son tres más dos cinco siete ocho quitamos uno pues nos daría un siete la impresión global de pedro sería un siete sería una buena impresión porque porque bueno tenemos un montón de rasgos ahí y eso nos puede ayudar a configurarnos la idea de la de la persona que dice el modelo de la media pues fijaos que pasa lo siguiente si tenemos un que es simpático más tres más dos más dos más uno y menos uno tendríamos ese siete entre cinco rasgos vamos a coger nuestra calculadora vamos a poner siete entre cinco nos daría una imagen global de un uno con cuatro ¿qué ocurre? que imaginaos que a lo mejor le vamos a quitar este rasgo de aquí no queremos presentar el rasgo de que es leal ¿por qué? porque bueno pues a lo mejor no nos interesa conocerlo entonces vamos a ver que sería tendríamos un seis en este caso sería entre uno dos tres y cuatro seis entre cuatro sería un uno y medio fijaos ha subido nuestra impresión global de pedro incluso quitando un rasgo que es positivo que es el rasgo leal ¿por qué? porque es que empaña un poco al resto ¿veis? estos son más elevados entonces si quitamos este rasgo a lo mejor nuestra imagen de la persona va a ser mejor porque bueno pues porque el otro rasgo no es muy importante o no aporta demasiado entonces fijaros que incluso ya si quitamos el aburrido pues fijaos la impresión de la persona que sería a ver dónde está el aquí si quitamos el aburrido vamos a ver tenemos tres más dos más dos siete entre tres rasgos fijaos nos da una media de 2,33 periodo ha subido un montonazo ocultando esos rasgos ¿vale? voy a formar la impresión aquí estamos podemos entrar a debatir que si el tema del currículum que si se pone que si no se pone que si pongo la experiencia que tuve cuando tenía 15 años trabajando en el supermercado de mi abuela pues tener en cuenta eso ¿no? según el modelo de la media nos conformamos una impresión de la persona en función de toda la información que tenemos dividida entre el número de rasgos aquí sí aquí en el modelo de la suma plantear la experiencia de la tienda de tu abuela pues bueno pues venga todo suma pero si tenemos en cuenta el modelo de la media que es un poquito más complejo pues la cosa cambia ¿qué dice la media ponderada? pues que de repente Pedro aquí está muy trajeado y vamos a ver que le queremos evaluar para salir de fiesta entonces tenemos más tres en simpático ¿qué importancia le damos del uno al tres? a que sea simpático bueno muy importante para irnos de fiesta ¿verdad? que sea trabajador es un buen rasgo pero para ir de fiesta cero no nos importa nada porque no vamos a ir a trabajar que sea honesto es bastante importante y que estemos de fiesta pues venga le ponemos un 2 que sea leal pues ya que sé vamos a ponerle un 1 para darle algo y que sea aburrido uff esto es bastante importante vamos a ponerle un 3 vamos a ver cómo se haría la impresión global el valor que tenemos se multiplica por la importancia ¿vale? entonces tendríamos un 3 por 3 9 más 2 por 0 esto no suma porque sea trabajador no suma nada luego vemos pero bueno lo ponemos ahí más 0 2 por 2 4 más 1 y luego le tenemos que quitar 3 3 entonces vamos a ver vamos a hacer nuestro cálculo aquí con la calculadora vamos a ponernos 9 más 4 más 1 menos 3 11 entre cuántos rasgos? 1, 2, 3, 4, 5 entre 5 rasgos 2,2 mira nos sale muy similar a la que hicimos ahí en la media anterior esta de aquí ¿veis? 2,2 nos sale la impresión decimos vale pues a ver a lo mejor no nos interesa mostrar que somos trabajadores para ir de fiesta ¿no? pues entonces vamos a hacer lo siguiente 9 más 4 lo mismo que antes más 1 menos 3 y en este caso ¿qué hacemos? lo dividimos por el número de rasgos pero como hemos quitado unos entre 4 fijaos 2,75 a lo mejor para ir de fiesta incluso que seamos trabajadores pues nos puede resultar perjudicial y bueno ya si quitamos a lo mejor podríamos quitar este rasgo de aquí el de leal venga vamos a probarlo sin leal vamos a quitar los dos mira 9 más 4 9 más 4 menos 3 entre 3 rasgos 3,33 fijaos como ha ido subiendo la impresión la 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 puntuación de la impresión de Pedro para ir de fiesta quitando ese rasgo y si ya quitamos el rasgo de aburrido que es el que más nos empaña a Pedro pues nos sale una persona absolutamente deseable para irnos de fiesta le ponemos el 9 más 3 fijaos entre 2 un 6 madre mía es una puntuación muchísimo más elevada que la anterior entonces claro lo que plantea estos modelos de formación de impresiones es que según el modelo de la suma todo aporta por así decirlo todo va a ir aumentando la puntuación de la persona según el modelo de la media a veces es mejor no mostrar algunos rasgos porque pueden empañar los rasgos anteriores y según el modelo de la media ponderada pues lo que ocurre es que en función del contexto un rasgo puede ser más importante que el otro y entonces también lo mismo a lo mejor sirve con mostrar dos pequeñitas cosas que son muy importantes y encajan muy bien y el resto de cosas pues no es necesario mostrarlas pensad por ejemplo en el currículum para que lo entendáis si en el currículum muestras esa experiencia en la tienda de tu abuela pues si es para una tienda a lo mejor te aporta y te ayuda pero si es yo que sé para trabajar como ingeniero aeronáutico pues ese rasgo en concreto no aporta nada ¿vale? espero que os haya servido que os haya ayudado que os haya gustado si es así dejadme un mensaje en los comentarios si tenéis alguna cuestión así que queráis que os explique también me lo podéis hacer llegar y nada nos vemos en el próximo vídeo que espero que sea pronto que me he tirado dos meses sin pasar sin subir vídeos pero bueno en función de que me vayan llegando cositas voy aportando muchas gracias y nos vemos en la próxima chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!